Y ahora quisiera tocar la canción de Frankie y los Apsom, Arrivederci y María. Y ahora quisiera tocar la canción de Frankie y los Apsom, Arrivederci y María. Y ahora quisiera tocar la canción de Frankie y los Apsom, Arrivederci y María. Y ahora quisiera tocar la canción de Frankie y los Apsom, Arrivederci y María. Y ahora quisiera tocar la canción de Frankie y los Apsom, Arrivederci y María. Arrivederci y María, Arrivederci y María.